La solidaridad de los ocañeros se hace puente con TV San Jorge, que con la ayuda de muchos ciudadanos solidarios, llegamos a familias en diferentes sectores de la ciudad para contribuir a las necesidades de los hogares. Hoy asistimos personalmente a Marcela Durán, una joven madre que con sus niñas vive en necesidades en el barrio Brisas del Polaco. Su esposo está privado de la libertad y desde entonces ha sido una lucha sacar adelante a sus hijas. Yo sufriendo con mis hijas y mi marido fue preso y no lo sacan ni nada, hasta cuando era él. Y la señora pues cobrándome el arrieto y todo y no me lo quieren sacar ni nada. Dijeron que lo iban a sacar y no lo han sacado. Entonces yo necesito que me colabore porque mi marido está allá y yo lo necesito mucho. Se sintió muy agradecida con el mercado que le llevamos, que será de una ayuda invaluable para estos días de aislamiento social, donde no ha podido salir a conseguir alimentos por cuidado de sus pequeñas. La que me toca a mí, todo yo sola. Y mi familia pues se fue y no le importó tampoco. Me dejaron a mí sola con las niñas y eso. Y ahí sufriendo y todo, pero ahí vamos. Agradecerle a todos los proveedores, a los convencientes y a ustedes de TV San Jorge que me trajeron el mercado. La sonrisa que refleja cada persona en este tiempo de cuarentena es la recompensa a la solidaridad de muchas personas que están haciendo posible que familias de escasos recursos económicos como Marcela Durán en Brisas del Polaco sea asistida con un pequeño mercado.